Mi nombre es Sonia Esperanza Torres, soy Yaca, Bogotá, vivo en el Lucero Alto. Yo vengo acá al parque La 93 para rebuscarme la comida a mis hijos, que yo pago arriendo. Bueno, el país que yo sueño es que no nos toque trabajar a mis hijos conmigo, pues porque no, tener una vida mejor, no así de pobre, como nos toca. Desde el placer por tener tantas cosas bonitas, para después en las fotos parecer un artista, siempre en la escena underground que pagó tu papá. La Bogoteida, canto primero, que trata de la manera bestial como viven los naturales de estas regiones y de cómo aún pagan por ello a los señores suyos y dueños de la tierra. Los cuales señores invierten los dineros así recaudados de modo tal que les permita escapar sanos y salvos en el caso de que los dichos naturales acaban sublevándose con muy grande matanza y carnicería. No por su propia iniciativa, sino por la influencia subversiva de agitadores profesionales portadores de doctrinas foráneas y por completo ajenas a la idiosincrasia de nuestro pueblo, el cual pueblo solo piensa en emborracharse, como ya se vio el 9 de abril. Ciudad ensangrentada y desangrada, ensordida, secreta, sorda guerra. Al sur o meridión, la plebe hambreada de todos los malditos de la tierra. Al norte o septentrion, la oligarquía, rodeada de guardianes noche y día. No cantaré del norte las bellezas, pues la belleza injusta es vir patraña. El lujo, la oculencia, la riqueza pueden cegar, pero jamás engañan. Voy a cantar el sur y su pobreza, sus trucos y sus artes y sus mañas. El sur de los sufridos bogotanos que tienen muchos pies y muchas manos. El sur de los sufridos gana välja El sur del sur youtube El sur el sur de los sufridos gana El sur de los sufridos g Concluida